Tú Tan irresistible Y yo Inamable Qué bonita manera De quitarme el corazón sin permiso ¿Qué tal si te beso Y dejo de hacer y dejas lo que estás haciendo? Tú Ven y quítame, no hay conquistable Tú Solo tú me das lo que nunca nadie Tú El niño soñable Y yo La niña de nadie Qué bonita manera De sonreír siempre que te pienso ¿Qué tal si te beso Y dejo de hacer y dejas lo que estás haciendo? Tú Ven y quítame, no hay conquistable Tú Solo tú me das lo que nunca nadie Tú Te quítame, no hay conquistable Tú Solo tú Tú Me das lo que nunca nadie Me das lo que nunca nadie Qué bonita manera De sonreír siempre que te pienso ¿Qué tal si te beso Que tal si te beso Y dejo de hacer y dejas lo que estás haciendo? Tú Tú Ven y quítame, no hay conquistable Tú Solo tú Tú Me das lo que nunca nadie Tú Tú Ven y quítame, no hay conquistable Tú Solo tú Tú Me das lo que nunca nadie Tú 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 Tú